¡Feliz! ¡Un poquito más para arriba! Rayo de luz transparente, ilumina tus pasos siempre Nos unimos los campamentos en este país Cantiendo las victorias, aprendiendo de fracasos Nos hablamos en el mismo idioma Coloreando caras felices con nuestro matiz Nos formamos junto a los niños Asumiendo el compromiso La promesa sincera y valiente de trabajar Damos nuestras fuerzas y miramos adelante Avanzamos hacia el mismo lugar Afianzando los valores para un mañana sembrar Niños, siempre derrotando alegría Siempre dibujando sonrisas de colores que el alma les da Sus manos inocentes son las protagonistas De nuestra bella Venezuela La ABC animando su bella El verano nos abre las puertas En el que el año un sentimiento despierta Y el gran deseo de la magia continúa No importa si en el llano, en la selva o en la montaña O si vienes de la gran ciudad Somos jóvenes capaces para unidos luchar Guías, llevando paso a paso el camino Llenando de valores destino, de esperanza, de amor y de paz Sus manos protectoras trabajan cada día Con entusiasmo y con orgullo La ABC, siempre derrotando alegría Siempre dibujando sonrisas de colores que el alma les da Sus manos inocentes son las protagonistas De nuestra bella Venezuela De nuestra bella Venezuela La ABC, dejando su bella Guías, llevando paso a paso el camino Llenando de valores destino, de esperanza, de amor y de paz Sus manos protectoras trabajan cada día Con entusiasmo y con orgullo La ABC, cantando el futuro La ABC, cantando el futuro ¡Bravo!